Pura que ya se te pongue, toque la haja, sé por algo, asunción, que distante tus recuerdos van quedando para mí, para mí, asunción, eres dulce desde lejos en el alma guaraní. Voy unir, 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 voy unir. Se diluche en mi memoria tu silueta femenil. Viejos patios medievales del costante colonial, siempre vivo en mi nostalgia, capital del Paraguay. Asunción, en la calma de tus calles de un silencio evocado. Asunción, asunción, flota el alma de leyenda de tu vieja tradición. Quiero a ti, tu que arrullas en tu vuelo un canto primavera, mi marana de tus calles de un silencio evocado. para tu que se de un mar. Paraguay, Asunción